Hola, soy de México, y aquí también escuchamos Euroéxitos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Euroéxitos? Desde Australia te saluda Gonzalo López. En Latinoamérica, Europa y el mundo. Se sintoniza Euroéxitos, junto a Fernando Casanova. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cine y películas que nos llegan desde Brasil. Hablaremos de Fraga Films, una productora audiovisual independiente que en el año 2020 cumplió su décimo aniversario. Durante esos diez años, el director Hélder Fraga ha dirigido varios largometrajes, cortometrajes, videoclips, publicidad y también teatro. Fraga ya dirigió tres largometrajes. El primero fue en el año 2018 y tiene por título SP, Crónicas de una ciudad real. Película que ganó nada menos que 34 premios. El segundo trabajo de Hélder Fraga fue O Artista e a forzado pensamento. Película que será estrenada ahora en este año 2021 y que gira en torno a la vida y obra del bailarín Marcos Abranches. El tercer trabajo de Fraga es Línea de Frente Brasil, que será estrenada también en este año 2021 y que cuenta la trayectoria de los profesionales de la sanidad durante la pandemia del COVID-19. Hélder Fraga también dirigió nueve cortometrajes. En 2020 rodó en su casa, en medio de la pandemia, Diario Isolamento 1-2-1, Diario de Aislamiento 121. Un corto que fue premiado con el trofeo Mejor Película sobre el COVID-19 en el Festival de Cine de Arousa, de Portugal. Un corto que sigue su trayectoria por más festivales de cine en todo el mundo. Y no olvidemos su corto experimental O Mundo Parou, COVID-19 en foco. Fraga acumula en su carrera 91 premios, 187 menciones especiales, aparte de 4 premios en el teatro y 2 premios como personalidad dedicada al arte. En el año 2018 consiguió 7 premios al Mejor Director y 17 premios a la Mejor Película. Sus películas ya se estrenaron en 25 países, participando incluso dos veces en el Festival de Cannes. En el año 2014 con su corto Osbóns Parceiros sobre la obra del dramaturgo Plinio Marcos. Y en 2015 con su cortometraje Noia, Un día no límite. Una historia que trata sobre una mujer enganchada a la cocaína. Este corto precisamente ganó el premio a la Mejor Película en el The World Cinema Festival de Los Ángeles, Estados Unidos. Elder Fraga además se llevó otros premios, por ejemplo, The People's Film Festival de Nueva York, en la edición 49 del Annual World Fest de Houston, Texas, en la decimoprimera edición de Los Ángeles Brazilian Festival, en los NIAFs 2018, No Identity International Action Film Festival, que se celebró en Sevilla, España. También tuvo su premio en la decimosegunda edición del Mount's Film Festival de Rumanía, aparte de una mención honorífica en el Experimental Forum de Los Ángeles, en el año 2016, y en el LA Underground Film Forum del mismo año, entre otros muchos premios. Elder Fraga dirigió el videoclip As Armas que Matan, del Mejor Grupo de Rap de Brasil, RZO, el cual ganó una mención honorífica como Mejor Videoclip en la novena edición del Fest Clip 2018, y se llevó el premio al Mejor Videoclip en el tercer festival de cine de Jaraguá, Do Sul, en Brasil, el año pasado. Su primer largometraje, SP Crónicas de una ciudad real, ganó nada menos que 34 premios, y está disponible en plataformas digitales de todo Brasil, como pueden ser Google Play, Look, Now, Vivo Play, y en iTunes. La película la distribuye en Brasil, O2 Play. En el año 2017, Fraga estrenó su corto Ser o Non Ser, Ser o No Ser, el cual fue seleccionado por el gran actor y director inglés, Kenneth Branagh, director del festival más importante del mundo sobre las obras de William Shakespeare, el Shakespeare Birthplay Trust Film Festival. Con esta película, El del Fraga, ganó el premio de Mejor Director en el Festival de Cortos, Suzano, en el año 2018. Ese mismo año, la película fue seleccionada para el Festival de Clermont-Zerrand, en Francia, uno de los mejores y más importantes del mundo. Pero El del Fraga, también es actor, y como tal, fue dirigido por grandes directores nacionales, como Laís Bodansky, José Mójica Marins, Roberto Moreira, Elena Hignes, André Ristum, Tadeo Jungle, Capel Furman, entre otros. Fraga actuó junto a actores y actrices de renombre en Brasil, como Tonia Carrero, Beth Faria, Leonardo Villar, Daniel Oliveira, Cawa Raimon, Rodrigo Santoro, Sergio Manberti, Karim Rodríguez, Eva Vilma, Ailton Grasa, entre otros muchos. La carrera de El del Fraga es extensa y diversa. En el cine tiene 44 películas, como director dirigido 3 largometrajes y 9 cortometrajes. Como actor actuó en 13 largometrajes y en 21 cortos. En televisión participó en 4 novelas y en 3 series, entre ellas una muy famosa en Brasil, 9 milímetros, que se emitió en Fox. En el teatro participó en 13 espectáculos como actor, y en 18 como productor, y también estuvo presente en publicidad, grabando 6 películas y 27 videoclips musicales. En 25 años como profesional, El del Fraga suma proyectos entre cine, televisión, teatro, publicidad y videoclips. Sus películas ya fueron exhibidas en importantes festivales de Brasil, y también en todo el mundo, pasando por países como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Bielorrusia, Canadá, Kenia, Italia, Rumanía, Rusia, Escocia, Alemania, Portugal, España, Chile, Uruguay, Argentina, India, Malta, Australia, Colombia, Singapur y Hungría. Un total de 23 países, aparte de eso, algunas de sus películas forman parte de la gran programación de Canal Brasil.